El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de entrega de premios del Certamen Literario Ciudad de Chiclana, que organiza la Delegación Municipal de Educación y en el que han participado jóvenes residentes en Andalucía, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. El primer premio del certamen ha recaído en el chiclanero Víctor Martínez, que ha presentado su obra Melcar y recibe un premio de 350 euros. Por su parte, Lidia María Saldaña Fan, de Puente Genil, ha logrado el segundo premio, valorado en 200 euros por la obra Crepúsculo, mientras que el chiclanero Francisco Sánchez Torres ha logrado el primer premio local, valorado en 100 euros, por su obra 1963. Seguro que con el tiempo esto irá cogiendo mayor fuerza, como decía, y viene esto muy bien porque impulsar las letras yo creo que siempre es positivo. Así que, bueno, pues creo que se ha hecho bien por parte de juventud y educación para que al final tengamos un certamen literario y ahora yo creo que ellos deberían de explicar lo que era el proyecto. Los trabajos presentados al certamen han sido de temática libre, es decir, prosa o poesía, y cada participante ha podido presentar hasta un máximo de dos trabajos. Lo que yo he escrito era un poema que planteaba una revisión de diferentes ciclos históricos, que eran dos malnicidios, el del archiduque Francisco Fernando y el de JFK en 1963. ¿Y los ha conectado? Y lo que hacía era superponer los momentos, bueno, para reflexionar un poco sobre la historia y cómo se repite y demás. Está basado en el mito del templo de Mercas que hay en Santipetri y era básicamente en el siglo... ¿Prosa o...? En relato. ¿En relato? Sí. Entonces era pues eso, Santipetri antiguamente era un templo, se supone que había un templo de Mercas, y esto es pues en el siglo XIII un grupo de aventureros que van a buscar un tesoro de Hércules que hay enterrado en el templo. Y ya está, pues cuenta un poco describiendo todo lo que es el ambiente, cruzan a través del caño de Santipetri cuando está la María Baja, o sea, utilizando un poco ese relato. Al certamen se han presentado un total de 63 obras.